Te saluda Ronald Vásquez y bienvenido al canal de Video Marketing Viral y en este tutorial te explicaré qué es un controlador o también llamado driver y cómo actualizarlos para que tu PC pueda trabajar sin problemas. ¡Empecemos! Primeramente definamos qué es un controlador o también llamado driver en inglés. Un controlador es el software que permite que nuestro computador se comunique con el hardware o dispositivo que tenemos. Y sin los controladores esos dispositivos no funcionarían correctamente en nuestro computador, por ejemplo una tarjeta de video o una impresora. Asimismo te comento que Windows ya incluye la mayoría de controladores, pero no todos. Por lo cual si en algún momento decides formatear tu computador e instalas Windows, no será necesario que instales o actualices tus controladores, en la mayoría de los casos. Pero habrá ciertos dispositivos que tendrás que instalarlos o actualizarlos manualmente. Caso contrario tu computadora no funcionará correctamente. Y te voy a explicar ahora lo que deberás de hacer para actualizar tus controladores. Y me voy ya mismo al escritorio de Windows y hago clic en el botón Inicio. Y ahora me ubico en Equipo y hago clic en el botón derecho del Magos encima de Equipo. Ahora en este menú hago clic en Propiedades. Seguidamente me muestra esta ventana y aquí a la izquierda hago clic donde dice Administrador de Dispositivos. Y aquí se mostrará todos los dispositivos que tenga tu computador. Por ejemplo en mi caso tengo adaptadores de pantalla, adaptadores de red, tengo también procesadores, teclados, monitores, dispositivos de sistema, entre otros. Pero si en tu caso tuvieras problemas con algún controlador, aquí lo podrás ver y saber exactamente donde está el problema, cual controlador está fallando. Y para ello simplemente vas desplegando cada una de estas opciones. Y en caso algún controlador tenga algún problema, se mostrará un signo de admiración en ese controlador. Exactamente verás resaltado en color amarillo un signo de admiración en el controlador que esté fallando. Pero en mi caso no tengo ningún controlador que esté fallando. Pero supongamos ahora que deseo actualizar algún controlador que esté fallando o que simplemente deseo actualizarlo. Por ejemplo el controlador de mi tarjeta de video llamada NVIDIA. Simplemente haces clic encima de ese controlador y ahora haces clic con el botón derecho del mouse. Y ahora en este menú haces clic en la primera opción que dice actualizar software de controlador. Haces clic ahí. De esa forma en esta ventana te da dos opciones. Te dice buscar software de controlador en el equipo. Y la otra opción que dice buscar automáticamente software de controlador actualizado. Entonces tienes dos opciones. Vamos a ver esta segunda opción primero que dice buscar software de controlador en el equipo. Hago clic ahí. Haciendo clic ahí, tú deberás de ubicar en tu disco duro donde se encuentra ese controlador. Haces clic en el botón examinar y ubicas donde tienes ese controlador en tu disco duro. Y después haces clic en el botón siguiente. Pero en mi caso en este momento no lo voy a hacer. Simplemente voy a presionar cancelar. Después la otra opción para actualizar un controlador. Nuevamente repites el mismo paso. Haces clic en actualizar software de controlador. Y ahora la otra opción es buscar automáticamente software de controlador actualizado. Entonces haces clic en esta primera opción. Y automáticamente comenzará a buscar por internet si existe algún controlador más actualizado. Pero en este caso me dice que Windows determinó que el software de controlador para el dispositivo está actualizado. Por lo cual esto quiere decir que no necesita actualizar este controlador. Y ahora presiono cerrar. Entonces esas son las dos formas en que podrás actualizar el controlador de cualquier dispositivo en tu computador. Por cierto, algo que te recomiendo hacer es descargar los controladores directamente de la página web del fabricante. Me explico. Por ejemplo, esta tarjeta de NVIDIA. Yo podría ingresar a su página web de NVIDIA y descargar el controlador más actualizado que tenga. Y seguidamente instalarlo. Esa también es otra forma de actualizar los controladores. Y otro punto importante que debes de saber es que los controladores varían según la versión de Windows. Es decir, los controladores son diferentes para cada una de las versiones que existen actualmente para Windows. Por lo cual asegúrate de elegir el controlador correcto según la versión de Windows que estés usando. Bien, y hasta aquí es este corto video donde te he mostrado cómo actualizar los controladores en Windows. Por último, si te gustó este video compártelo con tus amigos y dale en me gusta para seguir publicando más contenido como este. Y no olvides suscribirte. Muchas gracias, mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias, mi nombre es Ronald Vásquez.